miren chicos yo tengo estos aloes y estoy contento porque si bien estas plantas no son de semilla o sea prácticamente son la misma planta pero con varias macetas estoy impresionado porque tienen semillas yo no polinicé por ahí unos pocos no son muchos pero pero pues se emociona no si hay varios eso no he visto que caiga alguno se ve que si van a ir madurando y es una emoción y aún siguen sacando flores y ya están dividiendo o como esta ya ya es doble y bueno esperemos que que todo siga así y tengo algunos que he estado esperando para plantar que los tengo de semilla eso sí pienso que van a dar más semillas pero no tenía fe de estos en cambio pues estoy contento y miren pues acá tengo de estos otros agaves variegados que son pequeños acá están más grandes si pueden ver son variegados y están más grandes pero los he olvidado así que creo que necesitan agua y aquí tengo otras tengo algunos san pedros como este que no sé cómo se llama yo en sí no me sé mucho nombre de las plantas pero les voy a mostrar lo que tengo aquí ahora me voy por acá disculpen que no soy un experto grabando así que miren este es una agave americana de las rayadas de en medio esas que tienes rayitas más finas esta me gusta ya tienen hijos lo interesante de estas que los hijos no salen salen miren por ejemplo este es más azul el otro es más amarillo estos que son así rayados pues no siempre van a sacar los hijos así hay unos que salen como estos de estos sí casi siempre salen igual pero los que son así siempre salen de varios o salen verdes también miren aquí les muestro alguno de mis espirales yo tengo varios añitos como como unos dos años tres años sí y tenía como 50 si no los hubiera mochado y no hubiera vendido estuvieran de ese tamaño si miren como no sé un metro más o menos aquí tengo algunos que podé este me encantó porque viene bien bonito acá ese otro también pues ya son tres ahí acá ya tres bueno solo que dejé algunos como ven este también son dos porque ese como se dice también lo moché quiero a ver si si dan semillas a este como le da mucho el sol se ha quemado el frío pero miren miren la parte que como ya empezó a hacer calor ya si ven lo que ya va creciendo y bueno pues sí ahí están no más que ya nos aquí como es monte si ven pues acá llegan los venados las ratas las ardillas los caracoles y pues no es fácil cuidarlos acá si acá está el mar entonces la neblina el frío la lluvia en invierno y un montón de factores que hacen que cultivar cactus a veces pues no sé si es de aquí tengo algunos aoniums mis echeverrias recuperándose del frío las hojas quemadas y aquí tengo esta que es mexican jian echeverria colorata mexican jian tengo esta belleza que es una variegada como ven los caracoles no pierden el tiempo y esta es echeverria blacopal esta es la gloomin o gloomin no sé en sí no puedo pronunciarlos bien echeverria gigante hay un caracol estos animales los caracoles y esa morada esta es la jian nailor esta es una echeverria gigante que pues está muy alta está pues sí está muy alta es el tronco y pero pues no la he regado como por un año entonces apenas va creciendo y aquí tengo pues muchas plantas tengo algunos que luego los tengo olvidados tengo bien estas tropitums que se quemaron con el frío ya que salió el sol ahí van creciendo pensé que nos iban a salvar pero ahí la llevan tengo estos agaves atenuatas con las de chango o monquita lo espiral es un variegado monquita el que creo que pobrecito lo mucho y lo mucho no entonces aquí tengo otros y aquí tengo esa también va recuperando es la Echeverria Golden One y así tengo muchas pero desafortunadamente pues acá no no las compran mucho prácticamente aquí nadie viene a visitarme para comprar como ven a esta se la cargó San Plata no bueno no todo es miel sobre hojuelas y pues miren estas están enraizando y tienen flores y más agaves otra parte y aquí tengo pues más más agaves y este va a florecer apenas aquí tengo agaves no hecho verías agapo y de cebony están en floración y pues siempre les queda plaga así que esta vez me he sorprendido que no hay o sea si hay algunos por ahí pero pues están muy muy monas aquí vienen algunos son bebés también trae varios bebés por así si enfoca así no se ve pero hasta allá al fondo ahí viene una que es monstruosa mi cámara se mira como café pero realmente es como no sé color vino las hojas son como entre vino negrito así como que en la cámara no se ve el color que es y aquí tengo otras cosas que tengo olvidados y tienen flores es que casi yo no tengo tiempo para para cuidarlas yo no sé de repente me emplague de plantas y ahora no sé qué hacer con tanto o estos aloes este en la cámara no se ve se mira nomás poquito rosita pero tiene un color como les diré como más fuerte es como color coral de hecho los tres en vida es que como les diré lo que se mira en la cámara de este color así como miran acá en vida se mira esta con verde esta es más fuerte el color como más roja como más rosada pero muy fuerte un color muy muy bonito pero mi cámara no creo que no logra distinguir esos colores y y pues tengo más este aloe de allá es incluso como se puede decir como rojo pero en la cámara sale así como poquito rosita y verde pero está muy roja y tiene flor como amarilla si aquí la color no es muy bueno bueno pues les estoy mostrando una un poquito de 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 lo muchos que tengo esos aloe son variegados estos son monkey ties que están en maceta de dos tres galones o dos galones y medio no sé estos son aloes variegados que ya enrizaron pero como los tengo en el sol pues han sufrido un poco y aquí adentro también tengo muchas cosas más como esto ya están listos para pues propagar a no no sé o alguna otra que tiene semilla nada más trae una pero ok perfecto este también está muy hermosa está roja roja pero como les digo mi cámara nada más se mira así como brown como como no sé pero es es como muy rojo muy rojo rojo y y bueno yo estoy enseñando las plantas que tengo porque si tengo muchos bueno es lo que está aquí con blanco es un gato variegado y esta es una cheveria que no me acuerdo del nombre o sea sí sé que es la nombre pero ahorita no me acuerdo no no esto está como se dice pues tiene flores eso es muy bueno porque sabes mira no tiene tiene muchos muchos este de acá y acá tengo grenovias que nacieron de semillas ayer justamente estaba trasplantando algunos gatos condenados si es que los gatos ven arena y vienen ahí no me choca sí grenovias y pues ayer trasplanté algunos así como de rápido como os digo que la tiempo luego no me da a mí pienso que voy a estar plantando en estas macetas que son más grandes altos porque ahí los gatos no hacen nada y aquí tenía yo pues plantas mire y son agaboides echeverias semonis pero mis gatos son muy importantes también porque como les decía que tengo vivo acá en el en el monte son se se comen los ratones porque también los ratones hacen demasiado daño hay gatos condenados bueno ya no escarbo más porque voy a encontrar algo indeseable y estas son más plantas que tengo ustedes que que harían que harían ustedes saben estas se llaman golden golden nugget o algo así y aquí tengo algunos variegados a un gerto este este es variegado y tengo más enraizando es es un poco loco lo que tengo aquí de plantas disculpen y como les digo es que ahorita vengo más emocionado como pensando qué es lo que voy a decir estos son necheverias agavoy de cebonis quizás no se miran muy no muy bien pero son bueno pues los dejo ya les mostré muchos porque voy a seguir haciendo más cosas y si tengo muchas colgaderas y muchas y tengo más agave muy bonito aquí es donde trasplanto no está muy ordenado que digamos estas tienen muchos flores muchos flores pero ya dieron casi mayores muchos pues ya dieron y les voy a enseñar este nopal variegado que no se nota mucho pero está de pelos si ven como está lo variegado no es como como se dice derechita las líneas sino se mira como si fueran como cuando uno mezcla pintura con otras pinturas y las revuelves así no sé cómo explicar espero que estoy contento estaba esperando un nuevo nopal pequeño bebé y miren miren ahí viene por fin qué emoción so les voy a mostrar más si a mi cámara no está trabajando bien va yo so que y como ven aquí vienen más agaboides que tengo abandonado es que pues yo si caigo una hoja la la pongo enraizar es de los variegados así que pues este es un romeo rubín que yo me deshice de todos los romeo rubín porque se me morían mucho y miren ahora que los tengo abandonado ya quedó una hoja por ahí salió uno chiquito bebé parece que no es el único allí viene otro bueno pues pues los dejo no sé si mi jardín está hecho un desastre pero los tengo que dejar cuídense mucho y bueno si quieren saber algo pues no les prometo subir algo pronto porque luego se me olvida o no tengo mucho tiempo por ejemplo ahorita trabajo cinco días y tengo dos días para ir al doctor por semana entonces no tengo días libres dirán es el doctor una hora pero para yo ir al doctor tengo que manejar como cien millas más o menos como cien millas entonces así manejo mucho y entonces pues los dejo como les digo yo no soy un experto en las plantas pero ya no se me no bien pues bueno cuídense hasta pronto y ustedes si tienen algún canal que también hablan de plantas pueden dejarlo en los comentarios para yo pues también mirar aprender vale cuídense en ¡Gracias!